Ay amor, hoy que tú ya te fuiste, cierro esa herida que abriste con un muerecito, tomando mucho alcohol, hoy te digo adiós, te di todo de mi, hoy me despido, acabo nuestra relación. Fue difícil ver que diste media vuelta y te marchaste, los dos comenzamos una historia y tú la terminaste, tuve ganas de llorar y tu recuerdo me consume, palabras en las nubes y en mi almohada tu perfume. Y es que no puedo olvidar todo lo que tú me decías al amar, pasan los días ya no te quiero extrañar, porque me hiciste daño, me hiciste daño mujer. Es que me hiciste tanto daño como quieres que te quiera, yo fui bueno contigo y tú no fuiste tan sincera, te fuiste para no volver, no sé qué hacer, se acabaron las caricias, el amor y aquel placer, que existió entre los dos y hoy te digo adiós y yo le pido a Dios que no escuchar tu voz, no más mensajes ni llamadas al celular, por favor entiende o no ocupa tu lugar. Vaya amor, hoy que tu ira te fuiste, cierro esa herida que abriste con mujeres y tomando mucho alcohol. Hoy te digo adiós, te di todo de mi, hoy me despido, acaba nuestra relación. Señorita te reclamo que la historia se repite, haces que suspire, que por ti compite, solo tú te fuiste, te marchaste, mi corazón se marchite, todo por un chisme, te dejaste llevar, te alejaste, me fuiste, eres esencial, que por ti palpite, aroma natural, así tú lo quisiste, ocultamos, entregamos a los besos, en su labio te perdiste. No quiero escuchar explicaciones para amarnos, no quedan razones. No quedan razones, lo que fue ya es el pasado, y resulta que te arrepientes de lo que tú has causado, parece que no es fácil que te vayas y regreses, un hombre como yo, la verdad no lo mereces, quién iba a pensar que esto algún día sucediera, lo nuestro se acabó, búscate otro que te quiera. Vaya amor, hoy que tú ya te fuiste, cierro esa herida que avisé con mujeres y tomando mucho alcohol. Hoy te digo adiós, que no mereces, te di todo de mí, hoy me despido, acaba nuestra relación. Se can, por más que trato no puedo olvidarte, quiero dejarte, no vuelvo a rodarte, no quiero amarte, quédate aparte, que no quiero darte más, no me hace falta lo que me das, volver contigo creo que jamás, tanto que te quise, pero ahora te me vas. Y dormir contigo, no ya no más, y vivir contigo, no ya no más, compartir contigo, no ya no más, adiós amor, que hoy te vas, hoy te vas. Como tú lo aprendiste, el dicho bien lo dice, no de todo el amor ni tampoco todo el dinero, total no lo agradece, le juro es verdadero, sé que no fui primero, pero lo único que te quiso entero, tú te tiritero, luce mi sendero, lúbreme el camino que no puedo ver sin fuego, con lágrimas navego, de repuertos cerreos, solo cuestión de tiempo, paloma, emprende el vuelo. Vaya amor, hoy que tú ya te fuiste, cierro esa herida que abriste con mujeres y tomando mucho alcohol. Hoy yo te digo adiós, que no mereces, te di todo de mí, hoy me despido, acaba nuestra relación. Y dormir contigo, no ya no más, y vivir contigo, no ya no más, compartir contigo, no ya no más, adiós amor, que hoy te vas, hoy te vas.